Este es la ceiba de la cual me estaban hablando. La ceiba que me dijeron que estaba aquí en la investigación que estábamos haciendo. Cámara, ven acá, mira esto. Esas raíces, mira eso. ¿Qué tiempo podemos estimar que tenga este árbol? Bueno, este árbol está estimado entre 250 y 275 años de existencia, según algunas opiniones de recursos naturales y de un personal desde el comiso que nos visitó en una ocasión. Puede que tenga hasta 300 años. 300 años. Pero este árbol se convirtió en nuestro árbol símbolo cuando empezamos la lucha para atraer el bosque. Para rescatar el bosque, sí. Convertimos esto en símbolo. Pero también tiene una importancia porque... Sí, cuéntame. En estos terrenos, antes se extraía oro. Hubo oro en estos terrenos. Entonces se utilizaban dos árboles para sacar lo que se llamaba una especie de unos platos grandes, unas batallas con las cuales la gente iba a los ríos. Así que era la bandeja como la rejilla para que filtre la arena y se quede la arena. El oro, lo rojo. Con una persona que no me explicó. Por ejemplo, aquí uno de los que yo entrevisté me dijo que él personalmente había cortado, había sacado un plato de aquí. Según usted ve el corte de la raíz. ¿Ves? Según está el corte de la raíz. Ellos extrajeron de aquí un plato, lo prepararon muy preparado y pasé la batalla. Aquí también hicieron, cortaron otro. ¿Del árbol? Del mismo árbol. Una pregunta, Alberto. ¿Y por qué esto? Alberto, ¿cómo eso se regenera entonces? Ah, porque la ceiba tiene la capacidad de regenerarse. La naturaleza es la naturaleza. Si vamos a ver el jaboy, como podemos verlo, el jaboy lo que hizo fue que echó raíces a partes distintas. Y se ve el hueco pobrido, pero raíces distintas. La ceiba tiene la capacidad de generar el corte. Le pregunto, y perdonen que... ¿Verdad, Joaquín? Como estamos viendo aquel árbol, el tabonuco es tan hermoso. Sí, sí, sí. Ahora yo veo, ¿usted quiere decir que toda esta área fue sacada? Sí, esto fue cortado. Pero mi pregunta es para qué, por qué. Ah, exacto. Eso es lo que no entendí. Ah, porque la cortaban porque ellos sacaban todo este pedazo, la hacían los platos, o las batallas como llaman ellos, para irse a los ríos a sacar oro. ¿Quién hace? Ah, bueno. La gente que vivía antes en estos 500, 300, 300, 300, 300, 300. Entiendo, entiendo. Hace mucho, 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 mucho tiempo. Claro que en ese momento no tenían una conciencia ambiental de conservación, porque en ese momento todo Puerto Rico estaba forrado de obras así, de seres así, árboles así, de etación así. ¿Sabes lo que yo creo? Que con todo eso que ellos hicieron eso, lo hicieron con un respeto. Sí, 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 con una conciencia. Y lo hicieron con una cosa eso sabiendo que eso iba a regenerar. Claro, 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 porque respetaban, 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 fantástico. Qué cosa más interesante. Yo les tengo una pregunta, porque, como les decía, aquí tenemos, la ceiba es una especie nativa. Nativa, pero aquí tenemos también especies endémicas, especies exóticas y especies naturalizadas. Exóticas naturalizadas. ¿Qué significa eso? Una especie exótica naturalizada. Bueno, una especie exótica naturalizada es aquella especie que viene de otro país, es introducida, y por el transcurso de los años, después de 200 años, esa especie ha estado aquí, pues ya se considera como parte de la fauna. Sí, 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 ya entiendo. Que es exótica originalmente, pero con el tiempo se convierte prácticamente en nativa. Exacto. Ah, entendí. Porque ya le ha dado suficiente tiempo para que la gente crea que es de aquí. Entiendo, entiendo. Aquí hubo oro. Hubo. No, hay que ser bien claro. Sí, hay que ser bien claro. O sea, no vayan a pensar la gente de que aquí hay oro y vengan aquí a meterse en este bosque a estar haciendo extractos. No, aquí ya no hay oro. Punto. O sea, y lo estamos haciendo del contexto histórico para que el televidente tenga parte de nuestra historia. Sí. Esto es parte de nuestra historia. Mira, están bien claros aquí los cortas. Tú los cogiste, cámara. ¿Ves? Está ahí ese surco cercenado completo. ¿Habrá sufrido este árbol cuando le hicieron esos cortes? Sí, tiene que haber sufrido. En el momento tiene que haber perdido parte del flujo que le entraba. Pero la capacidad generativa del árbol es... Viene que ir. Viene que ir. Tú viste cómo nosotros medimos el tabonuco. Tú puedes medir cuánto se robaron. Se robaron, Dios mío. Le cortaron de aquí. Mira todo esto. Es mucho. Sí, sí. Es mucho, mucho. Esto la persona aún conserva esa batea. En su caso, como algo de recuerdo. Claro, eso es importantísimo. Bueno, pues vamos a ver los hoyos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver los hoyos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!